Bienvenidos a otro episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Si eres un amante de la naturaleza o simplemente alguien curioso sobre el mundo que te rodea, este episodio te va a fascinar. Hoy nos vamos a sumergir en el increíble mundo de las plantas. Sumario. Introducción al reino vegetal. Tipos de plantas, desde árboles hasta algas. Plantas medicinales, de la antigüedad hasta ahora. El secreto de la fotosíntesis. Plantas exóticas y sus adaptaciones únicas. Cómo las plantas comunican y se defienden. Clasificación y nomenclatura botánica. Climas y ecosistemas, qué plantas crecen y dónde. Jardinería y agricultura, consejos para cuidar plantas. El futuro de las plantas en ciencia y tecnología. Introducción al reino vegetal. Cuando pensamos en la vida en la tierra, a menudo nos viene a la mente la fauna del planeta, desde las majestuosas águilas que surcan los cielos hasta los elefantes que vagan por las sabanas africanas. Sin embargo, es vital recordar que un pilar fundamental para toda esta biodiversidad es el reino vegetal. Este reino no sólo incluye las plantas que adornan nuestros jardines y parques, sino también una increíble variedad de formas de vida, desde las algas unicelulares que pueblan nuestros océanos hasta los enormes árboles que forman nuestros bosques y selvas tropicales. El reino vegetal es mucho más antiguo que la mayoría de las formas de vida animal en la tierra. Las plantas han existido durante cientos de millones de años, y durante ese tiempo han evolucionado en una sorprendente diversidad de formas, tamaños y adaptaciones. Fueron las primeras en colonizar la tierra firme, cambiando literalmente la faz del planeta y creando el ambiente rico en oxígeno que permitió que otras formas de vida prosperaran. Un aspecto fascinante del reino vegetal es su complejidad subestimada. Aunque las plantas no tienen un sistema nervioso central como los animales, han desarrollado sistemas de comunicación sofisticados. A través de señales químicas y otros mecanismos, las plantas pueden interactuar entre sí y con su entorno de maneras que aún estamos empezando a entender. Por ejemplo, cuando una planta se enfrenta a una amenaza, como un insecto que la devora, puede liberar compuestos que advertirán a las plantas cercanas para que se preparen para la posible amenaza. Además, las plantas juegan un papel crucial en el ciclo del carbono, absorbiendo dióxido de carbono durante la fotosíntesis y liberando oxígeno, lo que beneficia a casi todas las demás formas de vida en la tierra. Su capacidad para transformar la energía del sol en energía química no sólo las convierte en la base de casi todas las cadenas alimenticias, sino que también nos proporciona a los humanos gran parte de nuestra propia energía en forma de alimentos. Las plantas también son vitales para la medicina, como veremos en segmentos posteriores, y su importancia en la cultura humana y en las religiones a lo largo de la historia es indiscutible. Espero que con esta introducción al fascinante mundo del reino vegetal te sientas igual de entusiasmado que yo por explorar más sobre estas impresionantes y vitales formas de vida. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de estas magníficas criaturas en los siguientes segmentos. Tipos de plantas, desde árboles hasta algas. El reino vegetal es increíblemente diverso, y su clasificación es un tema en constante evolución que sigue siendo un área de investigación activa. Tradicionalmente, las plantas se dividen en varias categorías principales en función de ciertas características, como la presencia de tejidos vasculares, semillas y flores. Aquí haremos un repaso rápido de algunos de los tipos más representativos. 1. Plantas vasculares y no vasculares. Las plantas vasculares son aquellas que tienen tejidos especializados para transportar nutrientes y agua, lo que les permite crecer más grandes y vivir en una variedad de entornos. Los árboles, arbustos y hierbas son ejemplos típicos. Por otro lado, las plantas no vasculares, como los musgos y hepáticas, carecen de estos tejidos, lo que limita su tamaño y los lugares donde pueden vivir. 2. Gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares con semillas pero sin flores. Los pinos son un ejemplo clásico. Las angiospermas son plantas con flores y semillas que están encerradas en un fruto, como las manzanas o las rosas. 3. Algas. Aunque no son técnicamente plantas en la clasificación moderna, las algas juegan un papel similar en muchos ecosistemas acuáticos. Se dividen principalmente en algas verdes, marrones y rojas, y suelen vivir en entornos acuáticos tanto salinos como de agua dulce. 4. Elechos y licocitas. Son plantas vasculares sin flores ni semillas. Los helechos son conocidos por sus hojas divididas llamadas frondes, mientras que las licocitas son más primitivas y generalmente más pequeñas. 5. Plantas carnívoras. Estas son plantas que han desarrollado la capacidad de atrapar y digerir insectos y otros pequeños animales para obtener nutrientes que son escasos en su entorno. 6. Plantas medicinales. Desde la antigüedad, las plantas han sido fuente de medicinas para los seres humanos. Ejemplos notables incluyen la salvia, que tiene propiedades antiinflamatorias, y la planta de aloe vera, conocida por sus beneficios para la piel. 7. Plantas de clima específico. Algunas plantas se han adaptado a entornos extremos, como los cactus en los desiertos y las plantas de pantano que pueden sobrevivir en ambientes acuáticos con baja concentración de oxígeno. 8. Plantas ornamentales y cultivadas. Estas son plantas que los seres humanos han seleccionado y cultivado para fines estéticos o utilitarios, como las flores en nuestros jardines o las plantas de interior. Cada una de estas categorías puede subdividirse aún más, lo que nos da una idea de la asombrosa diversidad dentro del reino vegetal. Ya sea que estén flotando en el océano o creciendo en una grieta de la acera, las plantas exhiben una resistencia y una adaptabilidad que nos dejan asombrados y nos recuerdan su papel, esencial en el equilibrio de la vida en la tierra. 9. Plantas medicinales, de la antigüedad hasta ahora. Las plantas medicinales han sido un pilar en el tratamiento de enfermedades y el mantenimiento de la salud desde tiempos inmemoriales. Estas plantas contienen compuestos químicos que interactúan con sistemas biológicos, ofreciendo una gama de efectos que van desde el alivio del dolor hasta la curación de enfermedades. 1. Usos tradicionales. Los usos tradicionales de las plantas medicinales se remontan a las primeras civilizaciones. En la antigua China, India y Egipto, las hierbas se utilizaban tanto en rituales religiosos como en tratamientos médicos. Textos como el Papiro Ivers, de Egipto y los escritos de Avicena en la tradición persa ofrecen recetas de hierbas y sus aplicaciones. 2. Farmacopeas. A lo largo de la historia, varias culturas han compilado farmacopeas, libros que listan diversas plantas medicinales y sus usos. Estos textos sentaron las bases para la farmacología moderna y la medicina basada en evidencia. 3. Avances científicos. La ciencia moderna ha permitido la identificación y aislamiento de compuestos activos en plantas medicinales, lo que lleva a tratamientos más efectivos y específicos. Un ejemplo notable es la aspirina, originalmente derivada de la corteza del sauce. 4. Plantas en la medicina actual. Hoy en día, muchas plantas siguen siendo fuente de medicamentos en uso común. La quinina del árbol de la quina se utiliza para tratar la malaria, y la morfina del opio para el alivio del dolor. 5. Medicina complementaria. Las plantas medicinales también juegan un papel en la medicina complementaria y alternativa. Infusiones, aceites esenciales y suplementos de hierbas son comunes en prácticas como la aromaterapia y la naturopatía. 6. Controversias y precauciones. Si bien las plantas medicinales ofrecen beneficios indudables, también hay preocupaciones sobre la calidad, la eficacia y la seguridad, especialmente cuando se usan sin supervisión médica. Además, pueden interactuar con medicamentos convencionales de maneras imprevistas. 7. El futuro de las plantas medicinales. Con el avance de la biotecnología, las plantas medicinales están siendo estudiadas para el desarrollo de nuevos medicamentos. La investigación actual se centra en el uso de técnicas genómicas y químicas para identificar nuevos compuestos bioactivos. El uso de plantas en la medicina es un campo rico y en constante evolución, con raíces profundamente arraigadas en la tradición y un futuro lleno de posibilidades científicas. Mientras continuamos desentrañando los secretos de estas plantas, nos acercamos cada vez más a soluciones más eficaces y personalizadas para el cuidado de la salud. El secreto de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso bioquímico que permite a las plantas, algas y algunas bacterias convertir la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Es el núcleo de la vida tal como la conocemos y es el motivo por el cual nuestro planeta es habitable. La ecuación de la fotosíntesis. La ecuación básica de la fotosíntesis representa cómo se combinan seis moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua, usando la luz solar, para formar una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno. Pero esta fórmula simplificada oculta una complejidad impresionante. Cloroplastos y clorofila. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, orgánulos especializados dentro de las células de la planta. La clorofila es el pigmento responsable de captar la luz solar y es la que da a las plantas su color verde. Fases de la fotosíntesis. Hay dos fases principales en la fotosíntesis, la fase de reacción de luz y la fase de fijación del carbono, también conocida como el ciclo de Calvin. En la fase de reacción de luz, la energía solar se convierte en energía química almacenada en moléculas de ATP y NAD. En el ciclo de Calvin, estas moléculas de alta energía se usan para convertir el CO2 en glucosa. Eficiencia y límites. A pesar de su importancia, la fotosíntesis no es un proceso muy eficiente en términos energéticos. Menos del 1% de la energía solar que llega a la Tierra se convierte en energía química almacenada. Aplicaciones prácticas. Entender la fotosíntesis tiene aplicaciones prácticas en la agricultura, la producción de bioenergía y hasta en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, las plantas modificadas genéticamente para hacer la fotosíntesis más eficiente podrían ofrecer rendimientos más altos. Enigmas sin resolver. Aunque entendemos los fundamentos, aún quedan muchos misterios por resolver. ¿Cómo se adaptaron las plantas para maximizar la eficiencia en distintos entornos? ¿Podemos replicar la fotosíntesis de manera artificial para producir energía de manera más sostenible? Impacto ecológico. Sin la fotosíntesis, la vida tal como la conocemos no sería posible. Las plantas son la base de la cadena alimentaria y proveen el oxígeno que respiramos. La fotosíntesis es un tema fascinante que cruza las disciplinas de la biología, la química, la física y la ecología. Al desentrañar sus secretos, no sólo aprendemos cómo funciona la vida en la Tierra, sino que también abrimos puertas hacia innovaciones tecnológicas y soluciones sostenibles para los desafíos globales. Plantas exóticas y sus adaptaciones únicas. El mundo de las plantas está lleno de diversidad, y algunas de las especies más fascinantes son aquellas que se pueden clasificar como exóticas. Estas plantas han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en ambientes específicos, a menudo extremos. Plantas carnívoras. Un claro ejemplo son las plantas carnívoras como la Venus atrapamoscas, que han desarrollado trampas para capturar y digerir insectos. Este es un mecanismo para obtener nutrientes en lugares donde el suelo es pobre. Cactus y suculentas. Adaptadas para la vida en desiertos áridos, estas plantas almacenan grandes cantidades de agua en sus tejidos. Sus hojas a menudo se reducen a espinas para reducir la pérdida de agua. Orquídeas epífitas. Estas orquídeas crecen en árboles en lugar de en el suelo. Se han adaptado para extraer nutrientes y agua del aire y la lluvia, en lugar de depender del suelo. Bambú. Este es un ejemplo de adaptación al rápido crecimiento. Algunas especies de bambú pueden crecer hasta 91 centímetros en un solo día, lo que les permite colonizar rápidamente nuevas áreas. Manglares. Estas plantas pueden vivir en aguas salinas y tienen sistemas de raíces muy complejos que les permiten respirar, incluso cuando están sumergidas. La de fliche. Esta planta parásita, conocida por tener la flor más grande del mundo, extrae nutrientes de otras plantas a través de una red de fibras que invaden el tejido del huésped. Plantas de sombra del bosque tropical. Estas plantas han desarrollado hojas grandes y delgadas para captar la poca luz que llega al suelo del bosque. Tumblewoods. Estas plantas se han adaptado para dispersar sus semillas rodando como una pelota empujada por el viento. ¿Elechos del desierto? Estos helechos pueden sobrevivir a la desecación completa y luego revivir con la primera lluvia, un fenómeno conocido como anabiosis. La diversidad de adaptaciones en el reino vegetal es una prueba más de la increíble capacidad de la naturaleza para desarrollar soluciones a desafíos ecológicos y ambientales. Al estudiar estas plantas exóticas y sus adaptaciones únicas, no sólo ganamos un sentido de asombro, sino que también adquirimos conocimientos que podrían ser útiles para la ciencia y la medicina. ¿Cómo las plantas comunican y se defienden? Aunque las plantas no tienen un sistema nervioso como los animales, poseen mecanismos sofisticados de comunicación y defensa que les permiten responder a su entorno. Aquí hay algunas formas asombrosas en las que las plantas se comunican y se defienden. Comunicación química. Las plantas liberan compuestos químicos en el aire o en el suelo para enviar señales a otras plantas. Por ejemplo, algunas plantas liberan compuestos que advierten a las plantas cercanas de una amenaza inminente, como un ataque de herbívoros. Micorrizas. Estas son asociaciones simbióticas entre plantas y hongos del suelo que permiten una comunicación eficiente de nutrientes y señales. Sistemas de alerta radicular. Las raíces de las plantas pueden detectar cambios en los nutrientes y el agua del suelo y ajustar su crecimiento. En consecuencia, también pueden comunicarse con las raíces de otras plantas para compartir recursos. Producción de toxinas. Para defenderse de los herbívoros, algunas plantas producen toxinas que son perjudiciales cuando se ingieren. Ejemplos de esto incluyen la nicotina en el tabaco y la ricina en las semillas de ricino. Mimetismo y camuflaje. Algunas plantas se han adaptado para parecerse a otras plantas venenosas o desagradables, lo que disuade a los herbívoros de comérselas. Tricomas. Estos son pequeños pelos en las hojas que pueden contener sustancias irritantes o pegajosas que disuaden a los insectos y otros herbívoros. Liberación de feromonas. Cuando son atacadas, algunas plantas liberan feromonas que atraen a los depredadores naturales del herbívoro que las está dañando. Señales visuales. Algunas plantas, como el girasol, siguen el sol a lo largo del día para maximizar la absorción de luz. Un comportamiento que podría interpretarse como una forma básica de comunicación con su entorno. Rizomas y estolones. Estas son estructuras subterráneas y superficiales respectivamente que permiten a las plantas colonizar nuevos espacios rápidamente y comunicarse entre sí a través de una red subterránea. Respuestas rápidas a estímulos. Plantas como el mimosa púdica se cierran al tacto para disuadir a los herbívoros y proteger sus órganos vitales. El reino vegetal está lleno de misterios y maravillas. Aunque no podemos hablar con las plantas, está claro que tienen sus propias formas complejas de comunicación y defensa que nos ofrecen fascinantes perspectivas sobre la vida en la Tierra. Estudiar estos mecanismos no sólo expande nuestro entendimiento de la biología vegetal sino que también nos da pistas sobre cómo podríamos desarrollar sistemas agrícolas y médicos más sostenibles y eficientes. Clasificación y nomenclatura botánica. Entender cómo las plantas se clasifican y nombran es crucial para cualquier estudio serio de la botánica. A lo largo de la historia, los botánicos han trabajado en sistemas para clasificar la diversidad de la flora en categorías manejables y descriptivas. Taxonomía. La taxonomía es la ciencia de la clasificación y en botánica. Este es un proceso detallado que implica observar muchas características de una planta, desde su anatomía y fisiología hasta su ecología y genética. Categorías taxonómicas. Desde un nivel más amplio a un nivel más específico, las plantas se clasifican en reino, división, o filo, clase, orden, familia, género y especie. Este sistema fue desarrollado inicialmente por Carlos Linneo y ha sufrido numerosas revisiones con el tiempo. Nomenclatura binomial. Cada planta tiene un nombre científico que consta de dos partes, el género y la especie. Este sistema de nomenclatura binomial fue estandarizado por Linneo y ayuda a evitar confusiones que podrían surgir al usar nombres comunes. Reglas de nomenclatura. Hay reglas estrictas para nombrar nuevas especies, que son supervisadas por organizaciones internacionales. Esto asegura que cada planta tenga un nombre único y reconocido globalmente. Cladística. Este es un enfoque más moderno para la clasificación que utiliza la genética molecular para entenderlas. Relaciones evolutivas entre las plantas. Especiación. Comprender cómo y por qué una especie de planta se divide en nuevas especies es un área fascinante de estudio en botánica y contribuye a nuestra comprensión de la biodiversidad. Utilidad en conservación. La clasificación y nomenclatura no son sólo ejercicios académicos. Son fundamentales para la conservación de las especies de plantas, especialmente aquellas que están en peligro de extinción. Herbarios y bases de datos. Los herbarios son colecciones de especímenes de plantas preservadas que sirven como una referencia invaluable para la clasificación y la nomenclatura. Las bases de datos en línea ahora están haciendo que esta información sea más accesible que nunca. Nombres comunes vs. nombres científicos. Si bien los nombres comunes pueden variar de una región a otra o incluso de una persona a otra, el uso de nombres científicos garantiza que los científicos estén hablando el mismo idioma en todo el mundo. Impacto en otros campos. La clasificación y nomenclatura botánicas tienen aplicaciones en campos como la medicina, la agricultura y la ecología, donde la identificación precisa de una planta puede ser crucial. Comprender la clasificación y la nomenclatura botánicas nos permite organizar el vasto mundo de la flora en categorías que tienen sentido y son útiles tanto para el estudio científico como para la aplicación práctica. Este campo sigue evolucionando gracias a los avances en genética y biología molecular, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las relaciones entre las plantas y su historia evolutiva. Climas y ecosistemas, ¿qué plantas crecen y dónde? Cuando se trata del reino vegetal, la diversidad no está sólo en las especies de plantas, sino también en dónde pueden vivir. Desde los desiertos abrasadores hasta las selvas tropicales húmedas y las tundras heladas, las plantas han encontrado formas de adaptarse a casi todas las condiciones imaginables. ¿Desiertos? En estos entornos áridos y secos, plantas como los cactus y las suculentas han desarrollado adaptaciones únicas, como la capacidad de almacenar agua, para sobrevivir. Bosques tropicales. La alta precipitación y las temperaturas cálidas durante todo el año dan lugar a una diversidad excepcional, de plantas, desde orquídeas hasta gigantescos árboles de la selva. Tundra y áreas polares. Aquí, las condiciones son extremas con temperaturas bajas y tierra congelada. Las plantas como musgos y líquenes son comunes, ya que pueden soportar estas condiciones difíciles. Zonas templadas. En estas regiones, las cuatro estaciones dictan el ciclo de vida de muchas plantas, incluidos árboles de hoja caduca, arbustos y hierbas. Zonas áridas y semiáridas. Aquí, encontramos plantas que son maestras en la conservación del agua, como el aloe vera y diversas gramíneas. Bosques de montaña. La altitud afecta significativamente qué tipo de vegetación crecerá. Los pinos y coníferas son comunes en altitudes más elevadas. Humedales y manglares. Las plantas de estos entornos, como los juncos y las hierbas de mar, están adaptadas para vivir en condiciones anegadas y salinas. Praderas y sabanas. Estos ecosistemas dominados por hierbas también albergan una variedad de flores silvestres y arbustos, adaptados a todo, desde sequías hasta incendios forestales. Zonas costeras. Plantas como las gramíneas de las dunas y las palmeras son especialmente adaptadas para resistir la salinidad y la erosión del viento. Jardines y áreas urbanas. Sorprendentemente, algunas plantas han encontrado formas de prosperar en entornos creados o alterados por humanos, desde los jardines de nuestras casas hasta las grietas en las aceras de la ciudad. La adaptabilidad y diversidad de las plantas son verdaderamente asombrosas. Al conocer cómo las plantas se han adaptado a su entorno, también podemos aprender cómo cuidar mejor de nuestro planeta y conservar estos ecosistemas únicos para las futuras generaciones. Jardinería y agricultura, consejos para cuidar plantas. Si bien hemos hablado de cómo las plantas se han adaptado a la vida en entornos salvajes y extremos, muchas personas también encuentran alegría en cuidar plantas en entornos más controlados, como jardines y huertos. La jardinería y la agricultura son artes y ciencias que se han perfeccionado durante miles de años, y aquí hay algunos consejos útiles para aquellos interesados en sumergirse en este mundo. Conoce tu suelo. Una de las primeras cosas que debes hacer es analizar el suelo. Diferentes plantas requieren diferentes tipos de suelo, y conocer el pH y los nutrientes del tuyo te ayudará a elegir las plantas adecuadas. Luz y sombra. Antes de plantar, observa cuánta luz y sombra recibe el área durante el día. Algunas plantas necesitan pleno sol, mientras que otras prefieren sombra parcial o completa. Riego. Demasiada agua puede ser tan perjudicial como muy poca. Aprende las necesidades de riego específicas de cada planta y considera sistemas de riego automatizados para facilitar el proceso. Nutrientes y fertilizantes. No todas las plantas necesitan el mismo tipo de fertilizante. Investigar las necesidades nutricionales de cada planta te ayudará a mantenerlas saludables. Poda y corte. Saber cuándo y cómo podar plantas como arbustos y árboles frutales puede marcar la diferencia en su salud y productividad. Control de plagas y enfermedades. Desde insectos hasta hongos, las plantas son susceptibles a varias plagas y enfermedades. Aprende a identificar y tratar estos problemas de forma efectiva y, si es posible, de manera ecológica. Rotación de cultivos. Si tienes un muerto, la rotación de cultivos puede ayudar a prevenir enfermedades del suelo y mejorar la fertilidad del suelo. Estaciones y cronometraje. Cada planta tiene un tiempo óptimo para la siembra y la cosecha. Asegúrate de conocer los ciclos estacionales de tus plantas para maximizar su potencial. Métodos orgánicos y sustentables. Considera utilizar métodos de jardinería que sean amigables con el medio ambiente, como el compostaje y el uso de pesticidas orgánicos. Comunidad y recursos. No subestimes el poder de la comunidad. Unirse a un grupo de jardinería o seguir a expertos en redes sociales puede proporcionar una gran cantidad de conocimientos y apoyo. La jardinería y la agricultura no son sólo formas de producir alimentos y embellecer nuestros entornos, sino que también son actividades profundamente gratificantes que nos conectan con la tierra y nos brindan una sensación de logro. Al seguir estos consejos, puedes hacer que tu experiencia de jardinería o agricultura sea aún más enriquecedora. El futuro de las plantas en ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología están jugando un papel cada vez más significativo en la comprensión y utilización de las plantas. Desde la genómica hasta la biotecnología y la sostenibilidad, el reino vegetal está a la vanguardia de numerosas innovaciones emocionantes. Edición genética. Técnicas como CRISPR están permitiendo a los científicos modificar plantas para que sean más resistentes a las plagas, más nutritivas o incluso capaces de sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Agricultura de precisión. La tecnología de drones y sensores está permitiendo una gestión más eficiente de los cultivos, desde la identificación de enfermedades hasta la optimización del riego y la fertilización. Sostenibilidad. La investigación sobre plantas como fuentes renovables de energía o como parte de sistemas de gestión sostenible del agua está ganando tracción. Farmacología. Las plantas siguen siendo una fuente crucial para el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos. La investigación genómica está acelerando este proceso al identificar con precisión qué plantas contienen. Compuestos beneficiosos. Inteligencia artificial y Big Data. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial están ayudando en todo, desde la identificación de especies hasta la predicción de patrones de crecimiento y enfermedades. Bioplásticos. Las plantas como el maíz y la caña de azúcar se están utilizando para desarrollar plásticos biodegradables, ofreciendo una alternativa más sostenible a los plásticos tradicionales. Nanotecnología. Las aplicaciones de nanotecnología en la investigación de plantas podrían abrir puertas a una gama, completamente nueva de aplicaciones, desde sistemas de administración de medicamentos hasta nuevas formas de energía solar. Horticultura espacial. Con los planes de colonizar otros planetas, la investigación sobre cómo las plantas crecen en condiciones de microgravedad podría ser clave para la supervivencia humana en el espacio exterior. Cambio climático. Las plantas, especialmente los árboles, son un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Las tecnologías que mejoran la reforestación y conservación podrían tener un impacto significativo en el futuro del planeta. Comunicación planta-humano. Puede sonar a ciencia ficción, pero las investigaciones en interfaces bioelectrónicas están explorando cómo las plantas pueden comunicarse con los humanos a través de señales eléctricas. En resumen, las plantas seguirán desempeñando un papel esencial en el avance de la ciencia y la tecnología. Su estudio no sólo nos ayuda a entender mejor la biodiversidad y la ecología del planeta, sino que también abre posibilidades emocionantes para la innovación y el futuro sostenible de la humanidad. Conclusión final. Hemos recorrido un largo camino explorando el fascinante mundo del reino vegetal. Desde los tipos más básicos de plantas como las algas hasta los árboles gigantes que dominan nuestros bosques, desde los humildes remedios herbarios hasta los avances más recientes en la edición genética de plantas. Hemos visto cómo las plantas tienen la capacidad no sólo de sustentar la vida, sino también de curar, proteger y, lo más sorprendente de todo, comunicarse de formas que apenas comenzamos a entender. También nos hemos adentrado en cómo la tecnología y la ciencia están trabajando para aprovechar el potencial de las plantas en áreas tan diversas como la medicina, la sostenibilidad y hasta la exploración espacial. Las plantas, esas entidades vivas que a menudo damos por sentadas, son en realidad una de las piezas clave para resolver algunos de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, incluido el cambio climático. Las preguntas y los misterios que rodean al reino vegetal son infinitos, y queda mucho por descubrir y entender. Pero una cosa es segura, las plantas serán una parte integral de nuestro futuro, y cuanto más aprendamos sobre ellas, más preparados estaremos para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Espero que este viaje a través del complejo y asombroso mundo de las plantas te haya inspirado tanto como a mí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros episodios que sigan desvelándolos, secretos del mundo que nos rodea. Espero que hayas disfrutado este viaje por el fascinante mundo de las plantas tanto como yo disfruté, compartiéndolo contigo. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir desentrañando los misterios del mundo, por favor, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal. También puedes pulsar la campana para recibir notificaciones y ser el primero en descubrir nuestros próximos vídeos. Si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que exploráramos en futuros episodios, no dudes en dejar tus comentarios abajo. Y, por supuesto, compartir este vídeo con tus amigos y familiares es la mejor manera de difundir conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hasta entonces, sigue preguntando, sigue explorando y sigue aprendiendo.